No, y viendo todo tu contenido, o sea, haces un montón de cosas de como de, no sé, este... Digo, no sé si decir brujería o esoterismo o magia, si puedo decir también, ¿o no? Sí, a mí me gusta decirle brujería, pero la neta es que suena más bonito esoterismo. La magia, yo siento que la magia es lo que tú traes, o sea, no sirve de nada tú tener una velita si no le pones esa intención, entonces yo siento que esa es la magia. ¡Órale! Oye, ¿y hoy qué? ¿Vienen de que me decías de Puebla? Sí, desde Puebla. ¿Que madrugaste un chingo o qué? Sí, desde las... ¿qué será? Como cuatro de la mañana y me veían pintándome, y yo de que, ¡ay, ya me tengo que ir! Entonces, sí. Pero eso para evitar el tráfico para Ciudad de México. Sí, literal, porque yo, o sea, aparte de que mi mamá me decía, no, nos vamos a las cinco, yo, mamá, no, nos vamos a las seis, y era puro pleito ahí, pero sí, o sea, más que nada fue por eso. Oye, ahorita justo conocí a tu mamá, o sea, veo que, o sea, este rollo de lo que te dedicas va de familia, porque, a ver, tampoco es como, digo, seguramente habrá algunos que decidan y que no tengan nada, o sea, ningún familiar con este rollo, ¿no? Pero tú en tu caso sí, ¿no? O sea, ¿lo viviste desde pequeñita o cómo va? Claro, o sea, yo creo que todo el mundo tiene un don, o sea, hasta tú lo has de tener, pero a cierta edad, o sea, llega un punto donde dices, ¿sabes qué? Esto no es lo mío, no me gusta intuir y todo eso, mi sexto sentido va y pues lo abandonas por ahí, ¿no? Pero hay personas que lo trabajan mucho y pues se me aquí, y sí, o sea, sí es de familia la cuestión de herencia, de saber sobre todo eso, pero yo creo que más que nada es también el irlo aprendiendo. Y de que la vida te va y te mete el madrazo y te dice, güey, tienes que estar acá, o sea, es más que nada eso. Joder, ¿pero cómo desde pequeñita sabes que te gusta esto? ¿Cuándo fue...? No me gustaba, no me gustaba para nada, o sea, yo recuerdo que tenía como seis años y yo decía de que le tengo que poner de comer al duende, ¿no? Y yo estaba estresada porque mi abuela tenía hadas y tenía duendes y todo eso, entonces me enseñó a ponerle sus cosas y todo el asunto, y no me gustaba, o sea, me gustaba por ella, pero no por una cuestión de yo quiero ser bruja, o sea, no, yo quería hacer otras cosas, y llegó un punto en mi vida en donde tanto me aventaron como de, no sé, iniciaba como en algún negocio que he tenido, o sea, como maestra, y al momento era de, no, brujería, o iniciaba de tal y las personas se me acercaban y me contaban su vida o cosas de estilo, entonces me acostumbré y llegué a un punto donde dije, ya, ¿sabes qué vida? Si lo quieres ya lo soy. Y se dio natural y pasó. Pero a ver, ¿cómo que tú con tu abuela tenía hadas y duendes? O sea, vamos a ver, o sea, esto es como si fuera un perrito y un gatito. Ajá. O sea, no, pero, o sea, que los, o sea, tú los veías, o ¿cómo va esto? O sea, ¿a ti se te pierden cosas? Sí, un montón de veces. Bueno. Pero así un chingo de veces. Haz de cuenta que esos son como los famosos duendes, que, que cuando tú no estás en paz, o tú no sabes de su existencia, te fregan las cosas, de las esconden, te espantan, son traviesos, todo ese estilo de cosas. Y aquí en México abunda mucho la creencia de cuando te pierde algo y dices, ah, fueron los duendes. Entonces, más que nada es eso. Y, y pues sí, o sea, tanto los puedes tener como el elemental, el, ahora sí, el ser espiritual en tu casa, o cómo puedes tener la figurita ya, tenerla activada ahí. Y te ayudan para muchas cosas, o sea, no, no solamente son traviesos. Joder, yo, es que, mira, yo siempre he pensado que siempre había algún duende en mi casa, pero luego me decía mi mamá que yo era muy despistado y que, pues, aparecía a lo mejor el control de la tele en el refrigerador y cosas así. Ajá. No. Te lo digo, me ha pasado un montón de veces. Es que, no, no es broma, o sea, sí pasa que, que, no sé, por ejemplo, el celular, a mí me lo pierden y aparece en un cuarto que jamás te entro, o cosas de ese estilo, o sea, sí pasa, sí son así, pero es porque, pues, te falta el saber que existen. Ya después les volteas un vaso y dices, te friego. Joder, ¿y a ti nada? O sea, ¿que no te da nada de miedo a nadar todo este tema? No. ¿O qué es lo que te da a ti miedo, por ejemplo? A mí, o sea, las posesiones me chocan, los exorcismos los odio. Eso es como lo, las dos cosas que más odio. Por eso mi novio sí lo hace, o sea, mi novio sí se avienta a exorcizar y a todo eso. Yo, la neta, no. O sea, eso sí no me gusta. De que de repente estar aquí hablando bien y luego que te habla así con voz grave. No, 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 no me gusta. Oye, pero tienes que tener una pareja que sí sepa este rollo, ¿no? O sea, ¿sí te pasó a lo mejor de más jovencita de que sí cuesta agarrar y tener una relación más seria por lo que te dedicas o lo que te gusta? Es que fíjate que antes, es como si llegara y te dijera de, oye, es que fíjate que yo leo tu aura y yo veo que estás todo naranja y amarillo y tal, ¿no? O sea, si tú no lo manejas de la forma correcta, pues vas a decir, piche hija loca, güey, ¿no? O sea, como que estás mal. O sea, nunca me llegó a pasar eso porque todos mis sex hasta cierto punto no sabían todo. O sea, me destapé en mi relación actual de, ay, hola, soy bruja. Entonces yo creo que si mis sexes también no es tu sorry, ni modo, les tocó. Pero sí, o sea, es difícil. O sea, que saliste del clóset de la brujería. Está bien chingón, ¿eh? Sí, es que sí se sale del clóset. O sea, suena feo, pero sí, o sea, es muy difícil llegar y decirle a tus papás o tu familia de, ¿qué crees? Soy bruja. O sea, no, la neta, a mí sí me dio al principio como ñañeras de decir, ay, ahora a ver, ¿qué dicen? O sea, literal. Oye, mira, me encanta el tema, es maravilloso para que mi bebé vaya. A ver, me encantan, pero yo acá soy más creyente de las chamanas. O sea, son mujeres que se dedican tanto a estudiar la rama de la medicina, de todo eso. Es muy diferente, ¿no? O sea, las chamanas generalmente sí te pueden leer el futuro y todo, pero me gusta más porque te pueden curar, que es una cosa ya más fuerte, más diferente. Sí, es que a ver, lo del tema de, a ver, de como en plan de Star Wars, no te cuenta, el lado malo de la fuerza y el lado bueno, ¿no?